La convocatoria de estas nuevas ayudas se publicará en los próximos días y es, asegura Alfonso Fernández Mañueco, una muestra más de la apuesta por la conciliación y por la educación de 0 a 3 años. Con un presupuesto de 2,8 millones de euros ampliable en próximos cursos, llegará a unas 4.000 familias en toda la comunidad. Para aquellas familias que bien no hacen declaración de la renta o bien que superan los ingresos, pues que sean ayudas directas para poder pagar los gastos de guardería. En su visita a esta escuela infantil del pueblo segoviano de Otero de Herreros, le esperaba un grupo de madres y padres que reclaman solución a la baja de su pediatra que se prolonga ya tres meses. Y sobre el pacto por la sanidad, el presidente de la Junta lamenta que el PSOE haga dejación de funciones y ni siquiera se haya sentado a hablar. Lamento profundamente que el PSOE prefiera pactar un pacto por la sanidad con Bildu en Navarra y no quiera sentarse con la Junta de Castilla y León ni siquiera a dialogar, a exponer cuál es su modelo. Porque el modelo sanitario tiene que ser el modelo de todos y del debate y el diálogo salen los proyectos sólidos de defensa de los servicios públicos.